Don Alfredo Di Stéfano ha cumplido 85 años. Sus amigos del Club de Veteranos, Emilio Butragueño y el propio presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, han querido acompañarle en una celebración sorpresa que ha tenido lugar en el restaurante Casa Juan. Marca.com ha querido estar con él en un día tan especial. Marca.com ha querido estar con él en un día tan especial. Marca.com ha querido estar con él en un día tan especial. Marca.com ha querido estar con él en un día tan especial.